Mi gente hermosa por aquí, ¿dónde está la gente de Chiclayo? La gente de La Victoria, ¿dónde está la gente de La Victoria? ¡Salud! ¡Sí! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, sí! ¡Miguelito! 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 ¡Miguelito Chiclayo! ¡Miguelito! Una carina выс baguio ¡Miguelito! 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 La mochina ponía otra vez, una linda mujer Ay, de su hermosura y de su inocencia, poquita sabor a piel Pensaba ser feliz al lado de aquel amor Pero era muy falsa, igual que sus palabras, que el viento se lo llevó Y las manos arriba, manos arriba, manos arriba que río Para dirigente de hielo, sirva que hay hielo, sirva que hay hielo Para mi amigo el bueno, ¡salud bueno! ¡O sea chicleo! ¡Equina de chilellaje! Heriste mi cariño, pagándome con traición, burlándote tú de mí, en brazos de otro amor Heriste mi cariño, pagándome con traición, burlándote tú de mí, en brazos de otro amor Pero si recordarás, y nunca lo cambiarás, que yo te enseñé a amar, que robé mi inocencia Pero si recordarás, y nunca lo cambiarás, que yo te enseñé a amar, que robé mi inocencia Quincón es el norteñito, mi amigo el mono Para dirigente, o sea los chicleños Para dirigente, linda Y las palmas, palmas, palmitas, 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 arriba, chicleños que gocen Ambar, reproducciones Albertito Seguimos avanzando Camisa Rizú Lo mejor, salud, salud Lo mejor Como un beso Como vos sos la gente de Rioja La gente to la foto Felicidad hasta la foto Hoy Holanda No te quiero mi tierra T臍 Dos arriba Dos arriba Dos arriba Dos arriba Los arriba Suavecito Para camisa John Zoo Zafatería Jennifer Y Rosita con mucha cariño L vivo por Zamórспé Me enamoré otra vez, una linda mujer, ay de su hermosura y de su inocencia, bonita sabor a piel Yo pensaba ser feliz, al lado de aquel amor, pero era muy falsa, igual que sus palabras, que el viejo se lo oyó Eres de mi cariño, pagándome con traición, burlándote tú de mí, en brazos de otro amor Eres de mi cariño, pagándome con traición, burlándote tú de mí, en brazos de otro amor Pero si recordarás, y nunca lo cambiarás, que yo te enseñé a amar, me robo el tipo de ausencia Pero si recordarás, y nunca lo cambiarás, que yo te enseñé a amar, me robo el tipo de ausencia Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Sama, sa, 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 sa! ¡Embramos carayados! ¡Cocinillos! ¡Corezón! ¡Ve! ¡Ve!